Desde hace varias semanas que se anunció que el Reddit y la Casa de los Famosos llegaría a Colombia para emitirse en la señal del canal RCN, éste se estrenará muy pronto y tendrá una señal en vivo 24 horas del día mediante la plataforma de Beats. Desde entonces se dio a conocer que la guapa presentadora antioqueña Cristina Hurtado y la actriz Carla Giraldo serían las presentadoras del formato. Ellas han ido revelando de manera progresiva más detalles de lo que sería la convivencia y condiciones dentro de la casa. Como muestra de ello, ésta es el más reciente clip que compartió la cuenta oficial de la LITIA en Colombia, en donde las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado aprovecharon su rol de profesoras para revelar las condiciones mínimas que deberían afrontar las participantes de la Casa de los Famosos Colombia. Lo primero es que estarán expuestas las 24 horas del día mediante la señal en vivo. Lo segundo es que tendrán contacto cero con el mundo exterior, es decir, que deben desprenderse de sus dispositivos celulares, de la comunicación con sus familiares, con sus parejas o con sus hijos. Lo tercero y no menos importante es que sean leales y genuinos porque en la casa vivirán sin filtros. Lo siguiente es que sean estratégicos y sepan ganarse el corazón de los colombianos, que son quienes tendrán el poder de mantenerlos dentro de la casa. La última condición mínima, según las presentadoras, es que los participantes estén dispuestos a todo, dentro de la casa, a odiarse, a jugar y hasta enamorarse, como lo han hecho varios participantes en algunos realities. Fue justo en esta última condición mínima que Carla Giraldo le recordó a su colega cómo había iniciado su ahora matrimonio con el actor José Narváez. Recordemos que fue gracias al reality del canal RCN, protagonistas de nuestra tele, que los ahora esposos empezaron su relación. Gracias por ver el video.